Mejor, mejor, a retomar el caso de Tefi Valenzuela en contra de Eleazar Gómez por haberla violentado físicamente. Habremos escuchado muchas opiniones sobre la resolución de su denuncia. Tres años de libertad condicional, pero bueno, la más importante es la de la víctima. Buenas tardes, Tefi, te saludamos de primera mano con mucho cariño. ¿Qué andas por Perú? ¿Cómo estás, qué hermosa? Hola, hola, gracias por la conexión, siempre es un gusto verlos. Estoy desde Lima, Perú, y aquí estamos ya. Oye, ¿y cuántos días te vas a aventar por allá? No, pues siquiera un mes. No venía hace un año y medio. Entonces, para mí sí es muy importante estar aquí, estar mi familia. Y pues estoy aprovechando de visitar los programas que han sido mi casa por mucho tiempo. Oye, fíjate que has levantado gran ámpula, todo mundo opina. Ahora sí que el caso de Eleazar Gómez, Tefi Valenzuela, todo mundo tiene una opinión. Y vimos algún video donde estabas tú ahí en la sala, no sé si es jurada, juez o de qué, donde tú solita reclamas, tu abogado callado, perdón, cambia de abogado, te tienes que defender tú sola. La verdad, sí, vi que llegaron a sacar este video que investigaron por una página. Y sí, un poco es la que... A mí lo que más me dolió fue que una revista sacó que yo había dado el perdón, que yo había recibido dinero, lo cual es totalmente falso. Que yo reciba dinero no fue una condición para que lo dejaran salir. Y mucho menos que yo hubiera otorgado el perdón, porque yo creo que siempre fui clara. Lo importante era dejar precedente, lo importante es que una mujer no muera mañana. Y gracias a la denuncia que yo hice, Eleazar, si golpea a alguien, vuelve a prisión. Si se acerca a mí también, vuelve a prisión. Entonces, yo creo que se ha dejado un gran precedente. Lamentablemente, las leyes están dadas para que las primas delincuentes tengan estas salidas. Pero creo que se ha hecho mucho con la denuncia. Creo que es importante denunciar y se ha logrado algo que quizás la gente ahorita no lo ve. Pero por mal que él esté en libertad condicional, estamos dejando rastro de que si el golpea a alguien mañana, se va a preso. Entonces, sí me dolió mucho ver estos titulares, incluso un titular que salió ayer, que me iban a deportar. Cosas que son totalmente falsas. Que yo no sé con qué ligereza puede tomar una revista de este tipo de titulares y venderlos de esa manera, ¿no? Claro. Tefi, te saluda Lalo Carrillo. Tefi, ¿tú qué sientes al leer los comentarios y desafortunadamente desafortunados comentarios de mujeres que aún con que les das las pruebas, la gente sigue criticando, pensando que vendiste tu palabra, tu credibilidad, tu estabilidad emocional por unos cuantos pesos? ¿Qué tienes que decirle a esas mujeres, siendo que tú estás marcando una pauta? No, es lamentable. Yo siento mucha pena porque no sé en qué momento pasé de ser la víctima a ser la culpable de que él salga, porque eso no es culpa mía. Yo no hago las leyes, ni soy juez, ni hago la Constitución. Pero sí me da mucha pena porque lo que yo hice es lo correcto. Aunque me llenen de críticas o lo que sea, creo que hice lo correcto. Porque si yo no denuncio, mañana más tarde volví a hacer esto y quizás la siguiente se moría. Entonces, sí hice un video explicando que me tomé 10 minutos en explicar las cosas tal como son. Ya si con eso no quieren entender, yo ya no puedo hacer más. Yo tengo mi conciencia tranquila, sé que hice lo que tenía que hacer. Soy una mujer fuerte y tengo que seguir con mi vida. Sin embargo, me causa mucha pena que estamos todo este movimiento de luchar por los derechos de las mujeres, de luchar porque no se nos mate, porque no se nos maltrata. Sin embargo, son las propias mujeres las que están atacando a una mujer que tuvo el valor de denunciar. Y esto es muy triste porque hacen que otras víctimas, por miedo a ser juzgadas de la misma manera, se queden calladas. Y el silencio es el amigo de estos abusadores. Si tú hablas, estás rompiendo con esto. Y si ustedes callan, están propiciando que sigan abusando de más mujeres. Por eso les pido que no tengan miedo. No quiero que piensen. Yo soy fuerte, yo voy a seguir con las cosas como siempre dije desde el día uno. Y quiero que ustedes como víctimas vean que la vida sigue y que tienen que denunciar. No importa si te van a criticar, lo que sea que te vayan a decir, porque tú estás haciendo lo correcto. Y eso es lo más importante. Tefi, ¿cómo estás? Te saluda Adis Tuñón. A mí personalmente me dio mucha pena que después de todo, gracias mi niña, de todo lo que has pasado, además de todo lo que tienes que vivir tú, vivir tu proceso, continuar con tu gira, hayas tenido que detenerte para explicarnos el por qué se dieron las cosas, por qué se decidieron así y por qué tenías tú que recibir una reparación de daño dictaminada por un juez. Yo te pregunto, ¿después de esto sientes que se le dio la vuelta, que la gente entendió, que la gente le bajó un poquito a criticarte, enjuiciarte? Se congeló. Se quedó helada de tu pregunta. Sí, sí. Yo estaba pensando. Ahí está. Ay, perdón, lo que pasa es que se me está yendo la señal. Entendemos, entendemos, Tefi, que estás ahorita en tu tierra, con tu familia. Voy a preguntarte así rápidamente, ¿crees tú que la gente cambiamos en nuestro juicio hacia ti, quienes estuvieron enjuiciándote? Bueno, a ver, no sé si nos escuchas. No, 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 la... Tenemos mala señal en este momento. La tenemos perdida, pero bueno, hasta a Perú le mandamos un abrazo. Se está cortando. Tefi, Tefi, ¿andás ahí? ¿Qué? Tefi, Tefi. Sí, ando aquí, ando aquí, ando aquí, lo que pasa es que en esta calle se fue la señal. Adi se preguntaba, ¿qué, mija? No, bueno, que si la gente siente es que cambió, después de todo lo que tuviste que explicar hacia ti. Pues sí, mucha gente entendió, hasta me dijeron disculpas cuando vieron el video de la corte que sacó el programa, cuando vieron que hasta quisieron comprar a mi bailarina, cuando vieron todas estas irregularidades que se dieron. Mucha gente me está apoyando, mucha gente está pidiendo justicia para mi caso. Y creo que en el final, mira, uno tiene que estar tranquilo, porque cuando tú abras bien, las cosas tarde o temprano salen a la luz. Yo voy a dejar que aunque veo que hay revistas, aunque veo que hay medios que quieren distorsionar la verdad, pues al final yo tengo que estar tranquila porque sé cuál es la verdad y sé que yo dije la verdad, sé que las pruebas están ahí. Y que yo sé lo correcto, por más que las leyes se den de una manera, yo solamente tuve que aceptar lo que se me daba, pero sin embargo para... Bueno, hemos perdido la corrupción de Tefi, pero la... Ahí viene de nuevo. Tefi, por ahí, a ver si nos escuchas. Tefi, fíjate, hay cosas muy importantes que dijiste, y no me quería ir sin platicarlo en esta audiencia, dijiste, hay cosas que no se van a reparar por el dinero, en primer lugar, no se está haciendo justicia, de alguna manera no estar de acuerdo con la sentencia. Son dos preguntas, ¿qué sentencia te hubiera gustado a ti escuchar por parte del juez? Y también, ¿qué escuchaste a Eleazar ofrecer esta disculpa? ¿Qué opinas? ¿Qué opinaste? ¿Lo autorizaste? Yo creo que ya lo que yo hubiese querido, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, yo no soy juez, yo no hago las leyes, pero lamentablemente en México, en Perú y en toda Sudamérica, si es que tú no estás en un hospital, si no estás sangrando, si no estás muerta, te pueden considerar este tipo de lesiones como lesiones no graves, leves. Entonces, lamentablemente las leyes están dadas de esa manera, donde las lesiones leves no son castigadas con más de cinco años de cárcel, y por ende, un primo delincuente puede salir de prisión y llevar su proceso por fuera. Eso no lo decido yo, eso está dado así, en Perú, en Colombia, en México. Pero, sin embargo, sí, a veces yo sentí impotencia, sentí indignación de que una mujer tiene que estar muerta o ya sangrando para que realmente sean efectivos esta condena, ¿no? Porque si no, si son menos de cinco años, los puedes llevar fuera. Entonces, cualquiera agrede y dice, bueno, pero como son menos de cinco años, los voy a llevar por fuera. Lo cual a mí particularmente no me parecía. Exacto. ¿Lo escuchaste sincero a Eleazar en la disculpa? ¿Qué les puedo decir? La verdad, prefiero omitirme ese comentario porque... No, 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 Tefi, dinos qué opina de lo que dijo este güey. Digo Eleazar, perdón. Ustedes lo vieron, no, 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 no sentí realmente un arrepentimiento con esas disculpas, no lo sentí yo, no sé, ustedes, de repente, cada quien tiene un juicio. Yo particularmente no creo que lo haya hecho de la manera que tenga que haberlo hecho, pero pues ya eso no me corresponde juzgarlo a mí, sino ya lo verá el juez y ya verá si fue correcto, ¿no? Claro, ahora, Tefi, se decía que este video tú lo tenías que autorizar, se dijo en algún momento que antes de que él lo subiera públicamente un juez y tú tenían que autorizar la difusión de este video. ¿Tú lo viste antes de que él lo subiera a las redes sociales? ¿Tú tuviste que autorizarlo? No, eso tenía que haberlo hecho los abogados, sin embargo, no se aprobó, ni el abogador lo vio ni nada. Ellos lo hicieron tal cual y ni siquiera tenía que haber sido por redes sociales, tenía que haber sido una conferencia de prensa y dar la cara a los medios, sin embargo, no lo hizo de la manera que el juez lo ordenó. Pero si tenía que ser por medio de una conferencia de prensa, me imagino fijada con los abogados y en el juicio, entonces ya está comenzando a incurrir en faltas a lo prometido, ¿no? Exacto. Ya no está cumpliendo las condiciones. Las condiciones por la silotorura de la libertad. La primera condición ya no está cumpliendo, entonces espero a ver que se revisen las condiciones, ¿no? Yo creo que lo que sigue es que se revisara, porque ya no está cumpliendo. Exactamente, porque el señor Eleazar Gómez no hace lo que se le dé la gana, o sea, conferencia ya no conferencia, ahora un mensaje. Y sabes qué, perdón, Tefi, que te diga lo siguiente, pero no es que a mí ya no me toca juzgar, o no, claro que sí, mija, porque la disculpa es para ti, y entonces, o sea, ¿le crees o no le crees? Y no le creíste, y además nunca ofreces una disculpa. Dice, si a Tefi Valenzuela la lastimé de alguna manera, ¿más? ¿O de qué manera quería lastimarte este? Así es. La verdad. Y decía, las mujeres que se hayan podido sentir ofendidas, o sea, en vez de decir acepto y reconozco, la verdad. En fin, yo creo que ya incumplió, porque en ningún momento se habló de un video en sus redes sociales, jamás. Se dijo que iba a dar la cara y iba a aceptar su culpa tal como habían sido las cosas, y en ningún momento lo hizo. Entonces, ya... Yo no olvido las huellas de mordidas que sí pueden sanar, las huellas de que alguien intentó, él intentó estrangularte, que podrías no haber sobrevivido a esto. ¿No sería momento, y no serías tú, la persona más indicada para liderar que se cambien las leyes a favor de las mujeres o los hombres que puedan ser agredidos? Sí, lamentablemente teníamos un caso... Ay, la señal está mal, pero entendemos que está en Perú. Un caso ejemplo, yo creo que le mandamos todo para... Ay, se está yendo la señal. Hola. Te escucho, te vemos. Te vemos. Es que estás por empedrado, ¿no? Uy, creo que está mala señal. Estás pasando en empedrado, ¿no? Hay que preguntarle. O las calles son como las de México, que están llenas de agujeros, cualquiera de las dos. Bueno, ya la perdimos un beso, Tepi y Valencia. Yo le doy un agradecimiento. Gracias, Tepi. Continuamos. Adiós.